...del que nosotros hemos aprendido mucho y a los que queremos mandar un saludo desde aquí a los piratas, los Kinkwe Bueno, pues os dejamos para que podáis interpretar vuestro segundo single, Palabras y Palabras Venga, pues todo vuestro, ¿eh? Hasta ahora Hasta ahora Escribo esta canción para hablar de ti que me has hecho perder la cabeza Escribo esta canción para aquel señor que solo sueña con su cerveza O quizás sea la canción del estanque en el que todos echan un par de monedas y piden sus deseos Escribo esta canción a Torre Bruno pero enseguida pienso que es mejor hacerla en honor al dios Neptuno Escribo esta canción a la Tormenta también a un chicle con sabor a menta que tú me diste cuando me empapaba Son palabras y palabras que decía un cantautor un pretexto más por tocar su guitarra Escribo esta canción a un gato negro en celo o a aquel supersticioso con sombrero que teme que se cruce en medio de su camino La escribo para un capitán sin armas o para ti que ya nunca me llamas O a las ganas que tengo yo de que lo hagas Escribo esta canción para aquel olor que a veces da vergüenza ajena Escribo esta canción a mi reloj que un día me tocó en la verbena Seguramente escribo estas palabras Al viejo aquel o a las abutardas También a las piernas de Anarana Son palabras y palabras que decía un cantautor Un pretexto más por tocar su guitarra Son palabras y palabras saliendo de un flotador Un día inflaba el cantautor y hoy se pinchaba Quizá la escribo para aquel bufón Que sueña con llegar a payaso O a ti que siempre haces auto-stop Y aún tienes el pulgar alzado Seguramente escribo estas palabras Aquel torero con las piernas largas Que nunca sufría las cornadas O a su mujer que le ponía los cuernos Mientras él se pensaba que ella rezaba Para que no le ocurriera nada Ya no sé si es para Lady Marlene Si digo la verdad es que ya no sé si escribo Ya no sé ni lo que digo Son palabras y palabras que decía un cantautor Un pretexto más por tocar su guitarra Son palabras y palabras saliendo de un flotador Que un día inflaba el cantautor y hoy se pinchaba Y además son palabras y palabras Solamente son palabras Son palabras y palabras Que soñaba mi guitarra Son palabras Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? A ti Genial, ahí teníais ese... Bueno, ese es el segundo single Palabras y palabras de este disco Que lo tenéis que tener ya aquí en Cue Recuerdos del Futuro Un millón de gracias, ¿eh? Nos ha encantado Y hasta pronto, hasta prontísimo Hasta muy pronto Esperamos volver a verte Igualmente Y se dar tu programa ¿Queréis decir algo a vuestros fans? Pues dar las gracias a toda la gente Que está llamando para pedir Nuestro vídeo de la canción Luna Y bueno, esperamos que os guste también el resto del disco Un saludo a todos los oyentes de Play Music Venga, gracias Aplausos